A casi un mes del inicio de la ofensiva ucraniana, y a pesar de sufrir pérdidas significativas, según múltiples fuentes rusas e incluso algunas fuentes no oficiales ucranianas, incluso citadas por medios internacionales, las tropas de Kiev no han logrado romper las sólidas líneas de defensa, las cuales están protegidas por las mejores unidades del ejército ruso. Estas unidades se defienden y contraatacan aprovechando una clara superioridad aérea y el uso de guerra electrónica, lo cual ha permitido hasta el momento neutralizar una gran parte de los drones ucranianos. Ya poco o nada se escucha el discurso de una vigorosa ofensiva ucraniana que penetraría profundamente en el territorio ocupado con Rusia, cortando así el frente ruso en dos. Al contrario, encontramos un control de daños en el que Ucrania supuestamente está desgastando poco a poco las capacidades de defensa del ejército ruso. Según las estimaciones más optimistas, se esperaba que los ucranianos superaran el frente de contacto en el primer día de su ofensiva y lanzaran su fuerza principal el segundo día o, a más tardar, el tercer día. A estas alturas, se suponía que el frente habría sido roto en la primera línea defensiva y la batalla estaría en pleno apogeo en la segunda línea, e incluso posiblemente en la tercera. Según evaluaciones occidentales, las defensas rusas, que consta de tres líneas principales y dos secundarias, han demostrado estar bien fortificadas, lo que complica el trabajo de las fuerzas ucranianas, y los rusos han logrado obstaculizar los tanques ucranianos con ataques con misiles y minas, así como un despliegue más eficaz del poder aéreo. Es cierto que han habido éxitos, la mayoría limitados, ya que las fuerzas ucranianas han capturado algunos pueblos deshabitados en la zona gris, tierra de nadie o zona de contacto, la cual se extiende frente a la primera línea de defensa rusa, cuyo control, vale resaltar, no está consolidado y en muchos casos se disputa a diario. Los rusos han construido una serie de líneas defensivas que se ubican detrás de un frente de contacto, que es un espacio despejado de infraestructura y posiciones complejas. En este frente, la presencia se limita a pequeños artefactos como minas y enclaves diminutos para un par de soldados. Esta configuración se asemeja a un enfoque líquido, ya que existen áreas de superficie y vacíos que, al igual que el agua, canalizan el ataque enemigo hacia áreas específicas del campo de batalla de la primera línea defensiva. Por lo anterior, el frente de contacto carece de defensas preparadas y por esto es el primer sector en caer y, si resumimos los combates de la última semana, podemos suponer que las fuerzas armadas ucranianas se encuentran en un estado de completa incertidumbre en esta zona. Y no solo porque vemos a los ucranianos atrapados por casi un mes en el frente de contacto, teniendo en cuenta que las tropas rusas en ese sector deben de haber retrocedido incluso en horas, sino, por el contrario, tiene que enfrentar contraataques en ese sector. En el frente sur, a pesar del esfuerzo de varias brigadas mecanizadas no han logrado penetrar la primera de las tres principales líneas defensivas, erigida por los rusos para proteger las costas del mar de Azov y Crimea. Algunos argumentan que los ucranianos están intentando desgastar las líneas rusas antes de lanzar su ofensiva real, lo cual busca lograr mediante el uso de una intensa artillería y el primer escalón de ataques. Pero esto debería tomar solo horas o un día, tres o cuatro semanas. A ese ritmo, de acuerdo con el mismo Washington Post, Ucrania necesitará al menos 16 años para recuperar todo el territorio en manos rusas. Además, para plantear una serie de batallas de desgaste es necesario poseer superioridad en medios. Pero tal como lo han mencionado los conductores políticos ucranianos, Rusia es quien tiene dicha superioridad. Por ejemplo, en el fuego artillero, según datos de la Comisión Europea, Rusia dispara entre 40.000 y 50.000 proyectiles de artillería al día, en comparación con los 5.000 o 6.000 que emplean las fuerzas ucranianas. El gobierno de Estonia, que ha sido uno de los mayores contribuyentes al esfuerzo bélico de Kiev, estima un uso promedio de artillería entre 20.000 y 60.000 proyectiles rusos al día y de 2.000 a 7.000 rondas ucranianas. Según un documento enviado a los Estados miembros de la Unión Europea, estas cifras equivalen entre 600.000 y 1.8 millones de proyectiles rusos disparados por mes, en comparación con entre 60.000 y 210.000 disparados por la artillería ucraniana. Por esto es que el gobierno de Zelensky admitió que Ucrania se está quedando sin municiones y que requiere de suministros urgentes de proyectiles. Desde diciembre de 2022, Estados Unidos han presentado su preocupación por el número de proyectiles que disparaban los ucranianos por día, ya que la capacidad de producción estadounidense ronda los 17.000 proyectiles mensuales. En este sentido, no es solo que Rusia dispare 10 veces más proyectiles que los ucranianos, sino que dispara 35 veces más proyectiles de los que produce Estados Unidos en un mes. Las batallas en curso han sido muy brutales, tal como lo revelan varios videos que han aparecido en algunas redes sociales, como Telegram y Twitter. Y a partir de las imágenes de fuentes de ambos bandos, los rusos continúan destruyendo grandes cantidades de vehículo y armamento suministrado por Occidente a los ucranianos en campos minados, en enfrentamientos directos y con cartillería. Especialmente en los frentes planos de Zaporilla, actos para la maniobra de unidades mecanizadas, pero donde los ucranianos atacan líneas defensivas bien estructuradas en profundidad y protegidas en campos minados. Estamos hablando de un campo de batalla excepcionalmente grande, en el que se puede llevar a cabo una observación sin obstáculo a simple vista y en la cual, con el mero uso de binoculares, se logra vislumbrar distancias de más de 10 kilómetros. En el campo de la guerra electrónica, tampoco es muy diferente. Tom Cooper, un experto analista, incluso ha hecho un énfasis en esta característica y afirma que el impacto de la guerra electrónica rusa contra la operación ucraniana ha provocado que esta última sea muy cuestionable en términos de capacidad y éxito. La razón es que la coordinación y comunicación son claves, por lo que si es interferida y bloqueada, traerá consigo desorden, caos y confusión. Por ejemplo, soldados de la 28 Brigada de Ucrania usan teléfonos antiguos, dotados de la Primera Guerra Mundial. Al ser teléfonos de cables, no pueden ser rastreados por los sistemas rusos como si lo son los celulares y tabletas. Y a menos que alguien desarrolle una tecnología innovadora, la cuestión de comunicarse y viajar a través de las distancias en cuestión seguirá siendo extremadamente problemática. En cualquier guerra o conflicto, la capacidad de transmitir información rápida y efectivamente entre las unidades militares, los comandantes y los líderes es esencial para la coordinación y la toma de decisiones. Pero algunos otros expresan que el fracaso ucraniano parece estar determinado por el uso de unidades reclutas, aunque equipados con el último equipo de guerra occidental. Pero sobre todo por la necesidad de atacar fuerzas enemigas bien desplegadas en terreno abierto y en muchos casos muy minado, con comunicaciones deficiente y sin mucho apoyo aéreo adecuado. Desde el 3 y 4 de junio, el mando ucraniano ha involucrado a más de 14 brigadas y formaciones armadas adicionales en las direcciones de Zaporilla y el sur de Donest. Las tropas ucranianas perdieron muchas veces más personal y equipo militar que durante la contraofensiva de Kharkov en septiembre de 2022. Según las estimaciones más conservadoras, las pérdidas del ejército ucraniano solo en la dirección de Zaporilla para mediados de junio era de 450 vehículos, incluso tanques Leopard alemanes, vehículos de combate de infantería Bradley estadounidense, vehículos blindados de transporte de personal M113, vehículos de combate de infantería Oshkot, vehículos blindados Max Pro Internacionales, así como tanques franceses AMX-10. Para finales de junio, datos más detallados han sugerido de fuentes no oficiales que evalúan las pérdidas de equipo ucraniano, destruido, dañado o capturado. Estas pérdidas incluyen aproximadamente 250 tanques, incluyendo 18 Leopard, alrededor de 600 vehículos de combate, incluyendo unos 70 suministrados por Occidente, alrededor de 430 vehículos y casi 300 piezas de artillería, de las cuales unas 50 son de producción occidental. También se perdieron 42 lanzacohetes de campaña, 2 baterías de misiles antiaéreos, 10 aviones, 7 helicópteros y 264 drones. Como confirmaron diversos canales, fuentes militares occidentales y estadounidenses, crece la decepción de los círculos de la OTAN con los resultados de la contraofensiva ucraniana que no está a la altura de las expectativas de ningún frente. Un funcionario occidental habla de la vulnerabilidad de los ucranianos ante las minas esparcidas por el territorio y de la competencia de los rusos en defensa. Según Zelensky, la culpa de la lentitud de la contraofensiva es de la insuficiente ayuda de sus socios. Por ejemplo, expresando que Sikiev tuviera la artillería que solicitó, entonces los procesos en el campo de batalla serían mucho más rápidos. Puedo decir que la ayuda no es suficiente. Cuando critico a nuestros socios es porque algunos procesos se están ralentizando. Si tuviéramos la artillería que solicitamos y que nuestros socios tienen en la cantidad requerida, entonces los procesos irían mucho más rápido en el campo de batalla, dijo Zelensky en una entrevista con el diario El Mundo. Otras figuras tales como el ex asesor de Zelensky, Alexei Arestovich, dijo que la contraofensiva fracasó por culpa de los Estados Unidos y de la OTAN, incluso culpándolos por la falta de aviones F-16. Al respecto dijo, ¿por qué? Si en principio se entrenan a los pilotos, entonces solo se entregaron los F-16 octubre-noviembre, o como se dice, tal vez en 2024, y no entregarlos en mayo antes de la contraofensiva, que es decisiva. Sin embargo, Ucrania necesita resultados y por esto ha hecho intentos de cruzar el río Dnieper y avanzar sobre la ciudad de Bakhmut. Las tropas de Kiev buscan erosionar progresivamente parte del saliente sur ruso que había avanzado hacia el oeste durante el ataque de la PNC Wagner. Las tropas de Kiev han ganado unos cientos de metros en los dos últimos días, desplazándose a cerca de un kilómetro de las afueras del centro habilitado conquistado en mayo, y llegando a las afueras de la locación de Cliff Chief K, al sur de Bakhmut. Al sur de Donetsk también se han dado avances. El comandante de este sector, Valery Shersen, informó que sus tropas avanzaron dos kilómetros en la profundidad de las defensas rusas con dirección a Versadyans. Y esto es lo más resaltable, pues más allá, los avances limitados ucranianos no han afectado el sistema de combate ruso. Reconquistando locaciones en la zona gris Recordemos, la ofensiva de Ucrania tiene como objetivo poner fin a una guerra de desgaste impuesta por Rusia desde hace varios meses, ya que esta estrategia no les favorece. El desgaste al que se ha visto sometida Ucrania la ha llevado a depender exclusivamente de los suministros occidentales, tanto a nivel político como militar. Y la única forma de romper con esta dinámica de desgaste y guerra de fuego es mediante una maniobra vigorosa que cuente con una gran potencia de fuego y capacidad de choque. Esta maniobra debe ser capaz de desarticular el sistema defensivo ruso en su profundidad. La ofensiva en profundidad requiere elementos clave como sorpresa y contundencia. Debe haber avances rápidos que dejen a los defensores sin tiempo para reaccionar y defenderse de manera coherente. Estos avances contundentes deben desorganizar al enemigo y evitar que se retiren de manera ordenada o contraataquen. Por lo anterior, el objetivo de la ofensiva en profundidad es impactar el sistema de defensa en su conjunto, cortar sus comunicaciones, inhibir sus respuestas y establecer un ritmo en las acciones. Lamentablemente, nada de esto está ocurriendo actualmente y no parece que vaya a ocurrir. Según ha declarado Kiev, hasta el momento solo se ha utilizado un tercio de las brigadas disponibles para la contraofensiva. Si esto fuera cierto, muchas fuerzas estarían disponibles para continuar el ataque en los frentes mencionados o para abrir otros. Pero, si en algún momento, Ucrania lanzara su fuerza principal será como comenzar desde cero, ya que no hay ninguna brecha a través de la cual puedan lanzarse y aprovechar las oportunidades. Actualmente se está permitiendo que el enemigo, en este caso Rusia, pueda retroceder de manera ordenada mientras lanza contraataques. Los ucranianos están llevando a cabo una guerra de maniobra muy lenta, lo que crea una especie de guerra de desgaste a domicilio que beneficia a Rusia dada su superioridad de fuego artillero. Los rusos emplean contraataques, no para recuperar posiciones, sino para aumentar el desgaste de las fuerzas ucranianas. Como anotaciones finales, a pesar del control de daños, la ofensiva ucraniana no va para nada bien. Sin embargo, lo que esperaríamos es que, en estos días, los medios presenten la posible recaptura de poblados como Cliff Chivka, como la Gran Victoria, aún sabiendo que hace meses mostraban estas poblaciones como lugares sin valor. Como hemos mencionado en otros de nuestros videos, esto es un auténtico doble pensar, un error de argumentación o una forma de manipulación lógica, que se deriva de la novela distópica de 1984, y que consiste en la capacidad de mantener simultáneamente dos creencias contradictorias en la mente y aceptar ambas como verdaderas. Aquellos que tomaban con pinzas los avances rusos sobre Bakhmut, aduciendo que Rusia llegaría a Berlín en tantos años, ahora ignoran completamente que, según los mismos occidentales, Ucrania de seguir igual, recuperará su territorio en 16 años. Y aquí hay una diferencia, Rusia no estaba en una fase de movimientos, sino de desgaste. Ucrania, por el contrario, está llevando a cabo una fase de movimientos que precisamente buscan terminar con la guerra de desgaste impuesta por Rusia. En dos semanas es la cumbre de la OTAN y muchos van a toparse con la realidad, puesto que, sin resultados concretos, una guerra de desgaste no es algo que la OTAN o Estados Unidos vaya a poder o querer sostener, sobre todo frente a un posible conflicto con China en el futuro próximo.